Buen día amigos televidentes de Evento HN, ocurriendo la mejor evento a lo largo y ancho del país. Nos encontramos con la gerente general de Surrín Churrón. Coméntanos, mi estimada, ¿qué los trae a perjudicar esta nueva tienda aquí en Tegucigalpa? Pues la verdad que me trae el concepto que es algo muy innovador y muy diferente para los capitalinos para que ellos puedan deleitar y degustar de esta franquicia ya que tenemos una manera diferente de servirle a nuestros churros. Los tenemos rellenos, los tenemos bañados y los tenemos acompañados con diferentes bebidas, ya sea frías o calientes. Y es un concepto familiar, siempre manejando las medidas de bioseguridad por esta situación de la pandemia. Y aparte de eso, pues nosotros tenemos ya 15 años en el mercado y ya nos faltaba Tegucigalpa. Ya la gente nos había pedido que abriéramos en este sector y sinceramente pues me siento muy feliz como nos han acogido en este centro comercial, nos han dado mucho apoyo y sinceramente pues solo pedirle a Dios para que nos vaya bien y que la gente nos conozca, venga a probar nuestro producto y que la publicidad vaya de boca en boca. ¿De dónde es nativa esta franquicia? Es una franquicia de Ecuador, Guayaquil, Ecuador, que nació en 1999 y nosotros, la verdad que los contactamos, ellos vinieron a nuestro país, les gustó nuestro país y me dieron la oportunidad de poder manejar la franquicia aquí en Honduras. ¿Con cuántas tiendas cuenta esta franquicia? Tenemos tres tiendas en San Pedro Sula y esta es nuestra primera tienda en Tegucigalpa. ¿Los precios qué manejan? Pues manejamos diferentes tipos de precios, manejamos productos, los churros tradicionales desde 89 lempiras, los 8 churrines, manejamos los bañaditos de dulce de leche a 99, manejamos los corn dogs, que son con doques palizados con harina de maíz, que lo manejamos en 55 lempiras, y bebidas de todo tipo, café capuchinos, manejamos malteadas, los churros rellenos con Nutella, con queso, de diferentes precios, accesibles al mercado. ¿Esta es una franquicia con capital hondureño? Este prácticamente es una franquicia con capital hondureño. ¿Es una sociedad o solo una familia? Es una franquicia familiar. Entonces, ¿dejales la mejor día de la invitación a los pobladores capitalinos para que la visiten? Pues yo les invito para que puedan visitar Centro Comercial Metromol y ubicarme, estamos frente a la entrada del food court, con nuestro local innovador, diferente, amplio, para que puedan venir a probar nuestros productos. Muchas gracias. A ustedes. Paravento ACN, Lester Innamorado.